Hablamos de desesperación, hablamos de desesperanza, hablamos de poder llegar a soñar con seguir vivo en medio de una situación semejante como quedar perdido en el medio de los Andes. Tenemos que hablar de la tragedia de los Andes que fue hace ya décadas atrás con estos jugadores de rugby suruguayo. La Sociedad de la Nieve, una película que la verdad es que está en auge realmente y tenemos las imágenes de lo que es este peliculón y tenemos con nosotros a Juan Caruso, actor de esta película. Tremenda película que está cautivando todo y que está liderando hoy en día Netflix, así lo vemos en su personaje y acá lo tenemos sentaditos con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por recibirme. Bueno, la verdad es que furor por todos lados está esta película y mucha gente que la ha visto, siendo que ya había una versión de esta historia, una historia real y una historia que ha marcado a toda la sociedad. ¿Cómo fue, primero, encarar a este personaje? ¿Vos a quién caracterizabas? Yo interpreto a Albert Mangino, soy un sobreviviente de la tragedia o milagro, me quieren llamarle. Y encarar este proyecto, en principio fue difícil y un desafío para todos porque cada uno interpretaba a una persona que existe o existió. Claro, es algo que sucedió en la realidad. Es algo que sucedió y también es difícil como actor también, un desafío también, como hacer algo que no podés llegar a saber cómo es la soledad, la desesperanza, estar solo, abandonado por el mundo. El rebaje fue en España y estuvimos allá durante siete meses. Y bueno, el rebaje por sí fue durísimo, fue mucho frío. ¿Dónde fue? Sierra Nevada. ¿Sierra Nevada? Sí, el sur de España. En la preparación de la película, a mí me gustan siempre las historias de vida y conmovedoras, porque calculo que para llegar a filmar la película primero se deben haber encontrado ustedes con los protagonistas y con las personas que les tocó interpretar. Sí, nosotros fuimos todos a Uruguay, son todos uruguayos, y cada uno conoció a su respectivo, a la persona que nos interpretaba. Los chicos que interpretan a personas fallecidas, los conocieron a las familias, a los amigos, al entorno de los fallecidos, y cada uno estableció una relación con ellos. ¿Es más difícil interpretar a una persona, a un sobreviviente? Quizás vos hablando con tus compañeros que interpretaron a personas fallecidas, hablar con la familia de esa persona que ya no está, o hablar directamente cara a cara con quien lo vivió y la responsabilidad de interpretarlo lo mejor posible. Claro, yo creo que está igual de difícil, porque nosotros tenemos la presión de las personas reales que están ahí viendo la película, y también los chicos que interpretan a personas que fallecieron, están como, bueno, no sé de dónde sacar información, porque la funda de información principal sería la persona, y no está más. Entonces, se saca de donde se puede. A mí me gustaría preguntarte algo, que es que esta película puede llegar a ser una de las nominadas a los Oscars, va a estar en la preselección, y quería saber si hablaste con el grupo de actores, entiendo que hay una expectativa muy grande, ¿qué te pasa a vos ante tan semejante nominación? Y estamos muy, estamos expectantes primero, porque no queremos bufarla, pero ojalá se dé, nosotros ya estuvimos nominados en los Golden, ahora hay tres cebollas nominados, los BAFTA, y ahora al 23 sale la nominación de Oscar, a ver si sale o no sale, esperemos a ver qué, por favor, qué suceda. La producción es terrible. ¿Habías trabajado, Juan, en alguna producción así, semejante? No, no, yo había hecho series y cosas de televisión, pero jamás una producción de este... Creo que es muy difícil también encontrar producciones de este estilo. Digo, cuando hablamos de esta megaproducción, porque es una megaproducción realmente, uno tiene, cuando hablamos de esta historia, tiene en la mente muy grabado la película Viven, ¿no? Era todo un desafío también, porque ante algo tan cinematográfico, porque también tiene lo de lo holitudense, y tiene también todo aquello de lo comercial, Viven, hacer una historia contada, de la forma en la cual fue contada, también quizás con más detalles de lo que fue la historia de Viven, o cómo fue contada en Viven, digo, también era todo un desafío para ustedes, porque tenés que lograr superar, o al menos igualar a aquella gran historia, ¿no? Sí, se buscó principalmente respetar y ser leal a la historia, ser leal a las personas que les sucedió, y ellos estuvieron siempre como al tanto de todo, ayudándonos con información, y también lo principalmente, y creo que es el mensaje de la película, es darle voz a las personas que no volvieron, porque se habla mucho de los héroes que volvieron de la montaña, pero no se habla de los héroes que se quedaron y dieron su vida también por los demás. ¿Quién la tuvo más difícil para actuar, para, no sé, las locaciones? Y yo creo que los chicos Nando y Canesa, porque tuvieron que ir hasta los Andes también a escalar, y al lugar donde sucedió, fueron a donde estuvieron Nando y Canesa de verdad hace 50 años, y tuvieron que hacer toda esa travesía para el rescate. O sea, la imagen que se ve en la película, que van haciendo el recorrido y que van caminando por el medio de los Andes, ¿eso se filmó en los Andes? Eso se filmó en los Andes. Es durísimo, ¿eh? Y a vos, Juan, particularmente, ¿qué fue lo más duro que te tocó enfrentar, ya sea física o emocionalmente, mentalmente, a la hora de filmar esto? Y emocionalmente, de todo, o sea, uno pone el cuerpo y lo puso, y nosotros, viste, bajamos muchísimo de peso, yo bajé 17 kilos. Lo más duro que nos tocó rodar fue la luz, la avalancha, que nosotros estábamos en condiciones técnicas y actorales muy, muy fuertes, mucha presión, estábamos congelados, nos enfermamos. A eso lo vivieron ustedes en carne propia, más allá de todo, digamos. Claro. Porque viste que uno cuando ve estas imágenes, por ahí cree, bueno, fue grabado en un estudio, que hoy en día todo se puede lograr, grabado en un estudio, con nieve artificial, en un estudio de 4x4, y te parece que están en el medio de la nada, en el medio de una montaña. Y no, esto, o sea, pusieron cuerpo y alma ustedes también en el lugar. Sí, el rodaje fue en la montaña, todo lo que se veía afuera, estábamos en el medio de la montaña, nosotros para ir al set, que teníamos que viajar una hora en una track gigante, que iba aplacando la nieve y iba rodeando montañas hasta llegar, y teníamos horas de maquillaje, vestuario, peluquería, era una preparación todos los días, muy fuerte. ¿Cómo se logran los cambios climáticos? Porque vos decías, recién, estuvimos 7 meses allá grabando, pero digo, hay meses, en esos 7 meses, todas las temporadas, verano, invierno, digo, ¿había nieve todo el tiempo allí o en algún momento tuvieron que grabar algún otro tipo de escena? Y dependía mucho del clima, por eso había 3 sets, por eso había estudio, había un set en la montaña y otro en el campo que podía asimilar, viste, pero hemos pasado por todas las situaciones climáticas, hemos tenido hasta calima, calima es cuando viene la arena juntada con la nieve y caía y estaba todo amarillo, y era muy fuerte. Digo, primero que es totalmente conmocionante la película, yo aquellos que no la vi, no les recomiendo que la vean, la emoción que me generó, la emoción que me generó, ver escenas, principalmente de los que ya no están, y esto tiene mucho que ver con lo que decías vos, Juan, recién, esto de darle voz a los que hoy en día ya no están entre nosotros, ¿cómo se fue contando la historia y cómo fueron dejando también mensajes muchos de ellos? Sí, sí, creo que es lo que más rescatamos todo, viste, que los sobrevivientes también dicen, esta película es lo más cercano a lo que nosotros vivimos, esta película es lo más cercano y lo más fiel, y está buenísimo que el mundo pueda verla en este momento. Juan Caruso, muchísimas gracias por venir, obviamente recomendamos que vean la sociedad de la nieve, gracias por el laburo y gracias por contar esta historia también y por contar tu experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Caruso, ahí tenemos a uno de los actores de la sociedad de la nieve que es furor, con nominaciones también que contaba Agus Binotti. Bueno, nosotros seguimos...